En Texas, un adolescente de 19 años se enfrenta cargos por estrellar su camioneta contra la fachada de un Walmart. Allí ven cuando se llevó por delante varias repisas y mostradores antes de salir huyendo de la tienda. Los uniformados lograron detenerlo y lo llevaron a un hospital donde le harán una evaluación psicológica. Por suerte, nadie resultó lesionado. Regreso contigo al estudio, Mari. Y sí que fue una suerte porque fue un accidente violento. En diciembre se echará la casa por la ventana en un hermoso rancho de Corpus Christi. Y por supuesto que será una boda muy mexicana. ¿Cómo la ven?